Claro, claro que sí. Son decisiones que uno toma en el momento. De hecho, cuando llega esta información y a cualquier persona se le enciende la intuición, no lo duda, llama inmediatamente, se agenda, se anota en el seminario, más allá de sus adversidades, sabiendo o intuyendo que cuando aparecen ciertos obstáculos que harían que la persona no pueda hacer el seminario, muchas de ellas se dan cuenta que cuando ocurre eso es por algo. Entonces está bueno porque muchas veces pasa que hay ciertas cosas que pasan para que la persona no pueda hacer el seminario y eso es normal y es lógico cuando estamos frente a un cambio. Entonces el subconsciente funciona de esta manera muchas veces y hay que saber detectar esos momentos para poder tener una ventaja adicional y poder avanzar a pesar de la adversidad. Eso me gusta porque ocurre mucho también en el diplomado que yo hago. Las personas van muy entusiasmadas y empiezan a ver situaciones o se empiezan a ver y se empiezan a asustar, pero acá la transformación, igual como tú lo dices, lo mejor viene después. Este es como el susto del momento de que qué voy a descubrir, pero la verdad tu inconsciente lo sabe todo, nada más que lo vas a ver y lo vas a comprender. Gracias. Gracias.